¿Qué pasa? Muy buenas a todos Estamos aquí en un nuevo episodio de Ancharte, Ancharte Con un chat, con un de Ancharte, de un chat Vale, 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 ya, ya, tranquilo Tranquilízate que vengo muy alterado Que vengo muy alterado Que te reviento la cabeza Ponte baila, ponte baila Me cago en todo, que esta, oh, te lo voy a disparar No le puedo disparar cuando lo apunto, porque Ey, aquí he visto algo brillando, eh Aquí he visto algo brillando, de lo juro que no ha sido A ver, ¿estáis brillando? Ay, mira justamente, me deja un tesoro aquí Me deja un tesoro, me deja un tesoro, envío Para mí, copa Inca Cazavortunas intermediario Ahora me has dado un trofeo seguramente Yeah Este juego antes lo tenía en platino Pero como cambié de cuenta, pues se me fue la mierda Los platinos Solo tenía dos platinos, me parece Del uno y del dos, uno y del Ancharte, dos Bueno, a ver si empezamos ya con la acción Que tengo ya ganas de pegar unos cuantos tiros Aquí se terminan Sí, aquí se termina Sí Los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro ¡Hombre! Los españoles pegamos así Y le pegamos bombazos a todo Tengo metido aquí mi vasito de agua Que le voy a darle un sorbito ahora Así que perdóname si me tengo callado ¡Ay! ¡Qué frequita tal agua! ¡Coño! ¿Oye, es eso? ¡Es el bar! ¡Nunca había oído el mar! ¡Ya te digo! Un pedazo de submarino ahí Un día por toda la cara Por así, con esta boca Por toda la cara Por toda la cara Vale Ahora que metes ahí Supongo en el En el Bueno Supongo Ya me lo he pasado el juego ¿Vale? Pero bueno Cinemática Que te maten Sí, Sully Debió de subir por el río En una inundación Y se quedó encallado Vamos a echar un vistazo No, espera, espera Aquí hay algo chungo ¿Por qué? Porque hay un submarino ahí ¿Te comportas como si nunca hubieras visto Un submarino alemán En mitad de la jungla? ¿Va en serio? Nate Te diré qué hacer Tú quédate aquí Yo iré solo a comprobarlo Te llamaré si me topo con algún Nazi Sí, claro Allá tú Espera, espera Súbete esto, ¿vale? Hostia, no le des eso a Sully No le des Pero si ya antes Nos hemos mojado ¿Por qué le das ahora eso a Sully? Si antes en el templo También hemos mojado Y no le había dado eso a Sully O sea Aquí hay algo que Mira, me tiré un poquito Y ya se ha mojado entero Yo sé que el agua moja Tanto no soy, ¿no? Pero coño Se ha mojado así De golpe a borrazo entero Vale A ver ¿Por dónde? Zipote, carajo Ah, vale, por aquí Hay que hacer un poquito El tarzán de la jungla El tarzán de la jungla Que hace un poquito Venga, vamos Vamos ahí, Drake Vamos ahí Tendrás que atravesar esos riscos Para llegar hasta el submarino Yes Eh, como Los walkie-talkie que no falten, eh Los walkie-talkie que no falten Yo también me voy a comprar uno Para hablar con el vecino Para decirle ¡Vecino! Baja volumen a la música Que te mato, eh Baja la música al volumen Que te mato, vecino, vecino Bueno, no El vecino no pone música El vecino es más de La taladra Y yo Tiene que ser justamente cuando grabo Y yo Hombre, cuando te escucho decir Tu inicio Pues me pongo yo A poner cuadros Pero, ¿sabes? Tiene una limitación solamente para cuadros Porque cuando yo me pongo a grabar Que él saca un cuadro Y se pone a agrogarlo No, hombre Sería la hostia, eh Yo creo que si eso fuera verdad Lo que acabo de decir Yo ya me habría matado Con el vecino a hostias, eh Vale, vamos Ya No me digas Eres adivino Sully Eres, en serio Eres, eres vidente, tío Eres la polla Eres, eres Pero con pelos Madre mía, Sully Estás viejo ya, eh Amigo Yo, esto Lo tengo que hacer un jovencito como yo Aunque Según he visto En el nuevo Uncharted Drake no está tan joven, eh Como, como, como Como en este juego Y menos como este Que este es el primero Vale, nos vamos a tirar ahí Ahí estamos ahí A lo loco, a lo loco, a lo loco A lo, a lo Rambo A lo Rambo, a lo lo loco Venga, vamos ya Vamos allá A ver, venimos aquí Ya lo sé, amigo Ya lo sé Mira, mira, mira Mira, mira Mira que porno Mira, mira Que vistas, tío Incluso siendo de la PS1 Y de los primeros juegos Más o menos Sí que salieron de la PS1 Mira que vistas Mira Si es lo de la PS3 Mirad Que putos gráficos, eh My Sueño Vamos así Faltamos Vale Ahora Drake se pueden dar Estoy dentro Sí A estos chicos Les tuvo que pasar algo horrible Hay sangre por todas partes Y sopa Sopa Y sopa de que Drake Iluminanos Con tu sabiduría popular Por Dios Ahí Drake Ahí vamos Ahí ábrelo Ahí el tío está fuerte El tío Se las hace a dos manos Las pajillas Ahí vamos Venga ahí Abriendo puertas Anda no tienen que estar duras Las putas puertas Un submarino Después de estar años Cerrado Anda que no Venga Drake Ahí con dos cojones Ahí nos tiramos Ahí nos tiramos El tío se tira ahí como Como el que no quiere la cosa Cinemática Cinemática Oh Hoy estoy Vamos Muerto The Walking Dead The Walking Dead F S Ha dicho No Ed 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 Eso ha sonado Un cien monedas Amigo Inglesa ¿No? 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 Ah no Azteca Azteca Maya O de lo que sea ¿No? Joder Estoy sediento Hoy macho ¿Me escucharéis? Yo que he vuelto A encontrar el rastro ¿Y eso? Bueno Me encontré A un tipo Con los bolsillos Llenos de oro español Pero las monedas Tienen estampado Un sello Que no conozco ¿Entonces no es español? Parece que nuestros amigos alemanes Tenían un secreto Suben, estrujen, bajen Ese es el que hizo que tenían los alemanes Venga, ahí, ábrelo A ver, esa puerta ya está más durita La otra es que la ha abierto el tío Como el que abre un paquete de chuches Pues igual Bueno, de patatas De chuches no se puede abrir un paquete Porque vienen en bolsas Coño Vamos, Drake Vamos, Drake Amigo, Drake En realidad es Nathan Drake Bueno, ya lo abrí en Uncharted 3 Porque se le pone Drake Pero bueno, es Nathan O Nate Para los amigos Para los amigos Vale Ahí, tío Esa agua tiene que oler un poquillo de peste Entre la de muertos que había ahí Y todo eso Tiene que oler un poquillo Tiene que oler achotín A chorizo ibérico Tiene que oler eso A chorizo ibérico Acogedor Sí No lo vas a decir, ¿verdad? Pone sus títulos pero te asuda, ¿no? Perfecto Se me puede llevar de agua Sí, señor ¿Está usted bien? Estoy en el camarote del capitán Oh, capitán, mi capitán Sigue aquí ¿Qué quieres decir con eso? Habrá sido asesinado Ah, Dios Sí Muy asqueroso, además A robarle la pasta Que no hay dinero Que no hay dinero Hostia, qué brazos de uñas tiene, ¿no? ¿Por qué después de morir Siguen creciendo las uñas? No lo entiendo Ahí está el tesoro Sí Un mapa Salsichonio El salsichonio Sully No te lo vas a creer Inténtalo Creo que encontré la página que faltaba Estás de broma Parece que Drey Que nuestros amigos alemanes Buscaban el mismo tesoro Sí Yo tengo el mapa Que nos llevará hasta él Nate, más vale Que no sea otra búsqueda absurda Que no Tenemos que sacar algo De este viaje ¿O qué? Sully ¿Estás ahí? Sully Sully Está gozándolo ahora mismo Con eso acaba de descubrir Se ha puesto a tirarse por el suelo A echar babillas Y decir Oh, ricos, ricos Soy rico Vale Pues hay que seguir por el submarino ¿Ahora cómo vuelves? ¿Tonto? Bueno, pero no hemos ido a donde vuelves Es que tampoco hay que ser Un poco inteligente, hombre Bueno, él va a seguir investigando El submarino No va a ser tonto Ya que han encontrado la página Pues dicen que encuentren más Y más Y más O una muerte Bueno, bueno Y le dio el torpedo Y le dio el torpedo ¿Ahora qué, Drake? Ahora que Ha salido el torpedo No, malo no Malísimo ¡Corre por Dios! ¡Corre por Dios! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Eso que lo hace el submarino Ya verás Si no se te ha pillado Ahí vamos Mira cómo nada el tío, ¿eh? Esto porno Esto sirenosa No sirena Esto sirenosa Y esto porno Hola Ah, mira, hola ¿Quién eres, amigo? No me toques La mano arriba Adiós Así que cuando me dijo Que estaban metidos En algo grande Nos siguieron Es tonto Zully, tío Víctor Zullyvian Se llama Ay No me mates ¿Qué mapa ni qué mapa? Es mío Él vino a mí Mi tesoro No Hostias Vamos, déjalo en paz ¿No os limitáis a cortar dedos Y cosas así? Eso es muy vulgar Esto le dolerá un poco más Vale, vale Venga, Román Él no tiene nada que ver con... ¡Hostias! ¡Zully! ¡Tío! Pero por qué a Zully Pero por qué Bueno, 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 bueno A la mía submarina Eso es por lo que le había hecho a Zully ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Eso no se le hace a mi amigo Eso no se le hace a mi amigo Que íbamos a ser ricos No íbamos a ir de puta De submarinos y putas ¡Hostia! ¡Me voy! ¡Ay! ¡No! Me estás secuestrando ¡Mama! ¡Mama! ¿Qué me secuestran? ¡Mama! ¿Dónde vas, amigo? Que te reviento la boca Toma Hostia, le he dejado la mandíbula Para el arrastre Me estás disparando Pero por qué Yo soy buena persona Yo soy buena persona Bueno, ya empezamos Ya empezamos con lo bueno, ¿eh? Ya empezamos con lo bueno Ya empezamos con los tiritos Y las cosas Vas a morir Drake ¡Yija! ¡Ah! ¡Me ha pegado esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué demonios haces aquí! Soy lo bastante buena Para seguir a dos saqueadores fracasados ¡Shh! ¡Ay, ay! ¡Métele! ¡Métele mano! ¡Métele mano ahí! ¡Tócale! ¡Tócale el tema! ¡Ah! Capito La que nos dio, ¿no? Bien, vamos Vais a ver A lo largo del juego La sangre fría Que tiene Drake A la hora de matar No se lo piensa el tío, ¿eh? Yo no sé Yo, cuando acabo el juego No sé Sinceramente No sé quién es el malo Porque Drake mata a los enemigos Y no tiene remorimiento El hijo de puta Vale, te intentas matar Pero Pero, o sea Él ya está acostumbrado a matar Porque si no El tío le hace con una puta naturalidad Que da miedo, ¿eh? Lo que hayáis jugado ¡Oh! Me han disparado Que por ahí no era ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Me han dejado la cara para la radio Me han dejado la cara para la radio Vale, vale, vale Bueno, aquí ya empezamos con la acción Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé que hay gente Ya sé Ya sé ¡Ay! No me ha visto Mierda, tío ¡Pam, pam! ¡Ay! ¡Tu cabeza se murió! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Payun, payun! ¡Hostiaos! Esto ya está Ya me ha dejado Ya me ha dejado brillando Ya me ha dejado brillando Aquí no podéis matarme Aquí no os podéis ¡Ay! ¿Qué? ¿Te echas pa'l lado, no? ¡Campullén! ¡A la otra mierda! ¿Queréis que aunque esté en el plazón Te podéis derrotarme? No podéis matarme Soy Nathan Drake ¡Madda! ¡Fucka! ¡Hola, amigo! Voy a partir ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Que soy primo de Brutely! ¡Que soy primo de Brutely! ¡Que soy primo de Brutely! ¡Se llama Brutely Drake! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Madre mía! ¡Mátame, por favor! ¡Que estoy sufriendo! ¡Que estoy sufriendo ya delirios! ¡Hostia, amigo! ¡Toma en toda la chorla! ¡En toda la señora chorla! ¿Eh? Y están aplastantes Aquí con dos cojones ¡Eeeh! ¡Pero! ¡Cata, cata, cata, cata! ¡Que aquí no le parto caramelo! ¡Que aquí no le parto caramelo! ¡Una la mierda! Y... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡El salto de la grulla que he hecho aquí! ¡Hola! ¿Que soy tuyo? ¿Pas todo? ¡Y toma! Los huevos siempre es efectivo Drake ¿Cómo lo sabe el tío, eh? Anda, eh Sé que estabais pensando Que iba a sufrir ¡Oh! ¿Para qué he hablado? ¿Para qué...? ¡Que se hace en medio! ¡Que se hace en medio! ¡Madre mía! ¡Qué me hacen de un tiraco, tío! Lo que me hacen de un tiraco A ver, ¿dónde estás? ¿Cabroncete? ¿Eh? ¿Crees que puedes... ¿Crees que puedes vencerme? En la cabeza te voy a dar En la cabeza ¡En la cabeza! A ver, Elena ¡Ahí estamos! Bien, 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 bien ¡Uff! ¡Uff! Cada vez que escuchéis a Drake Como ahora mismo lo acaba de... ¡Uy, uy, 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 uy! Cada vez que escuchéis a Drake Como acaba de hacer que ha dicho Vale Es cuando no hay... No quedan enemigos ¡Ah, vale! Bueno, así quedan ¡No, cabrón! No puedes... No puedes ganarme ¡Uoooh! ¡Mio, sí! ¿Cómo me la dejaron en ese sitio? Tío, me matan dos tiros, ¿eh? Pero de dos, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostias! ¡Hostias! Es que la pistola esta tiene menos precisión, tío Que, 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 que Que falete Vamos Que falete en un... Que falete en un... ¿Cómo se dice esto? En un... En un bufe Que el tío... Que de lo nervioso que está Niacina A coger los platos Ahí, 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 ahí Ahí, joder Lo que he dicho es muy cruel, tío Pobre falete Si no me estoy metiendo con él ¡Ay, Dios! Bueno Vamos a seguir A ver Este sitio... Es una larga historia Exactamente Si te dijera lo que hay aquí Te queda... Se te abre la almeja Si te dijera lo que hay aquí Se te abre la almeja Si te dijera lo que hay aquí Vamos a ver No puedo recargar Porque no me queda más bala Aquí ¡Hombre! Amigo Juan Ahí Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Amistad, amigo Amistad Vengo en son de puta paz Vale, vale Si yo me cuelgo aquí No, no, no No me cuelgo en ningún lado No me cuelgo en ningún lado A ver, Drake Ya me he quedado ¡Hola! Hola, hola, amigo Es que te has acercado Te he hecho la invertida La 340 Toma, toma Venga, en la cabeza En la cabeza, cabrón Dale en la cabeza, Drake Vale, otro menos Hostia, que me ha dado Qué punto ya tiene aquí el cabrón, ¿no? Vale, yo también tengo puntería, ¿eh? Ahí ¡Uh! Madre mía, lo que estoy sufriendo ya, ¿eh? Lo que estoy sufriendo ya Ya ves tú más adelante Cuando vengan los acorazados Y los de la francotiradora En Rubén, que se me dijo en el comentario Para que cuando te vengan los chungos Los... Los... Los de las metallitas Los de las escopetas y eso Me voy a cagar encima Pero encima que me voy a cagar Venga, se me ha dado la cabeza ¡Avocador! ¡Avocador! Sal ratita, quiero verte Voy a gastar un montón de balas Pero necesarias Más adelante No se pueden gastar esas balas Tan tontamente Porque te funden, ¿eh? ¿Cómo te quedes sin balas? No, 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 no No es tiempo No, no, no Vienen a muerte A mí ya me han matado dos veces, ¿eh? No, no, no Vienen... En serio, no lo siguiente Están listos, ¿eh? Que vienen con antorcha O antorcha, digo Con... ¿Cómo se llaman esas miras luminosas, tío? Las... ¿Bengalas? Sí, bengalas Son bengalas, pero... Sí, son... Bueno, sí Son bengalas, son bengalas Vale Aquí, mira, ¿eh? Te ponen aquí Para que te cubras, ¿eh? Para que te cubras Te lo ponen aquí Para que... Como para avisarte De que... Es que lo mejor Es que lo mejor Es darle la entrada En la cabeza Lo mejor Es darle la cabeza Porque si le das en la cabeza Obviamente A ver, me estás jugando Al pilla-pilla, ¿no? Pues tala Pues te pillé Pues te pillé Lo mejor Es darle la cabeza O como mucho Si tienes mucha vida Hola, hola, hola Ahí estamos ¿Ves? Es que en verdad Le he dado en la cabeza Por eso se ha muerto rápido Porque le he dado en la cabeza Vale Vamos a ponernos la... La pistoliña La pistoliña ¡Hostia! No me vas a matar No, no, no No me vas a matar ¿Qué piensas que me vas a matar? Los cojones y un palito Los cojones y un... Toma, toma, toma Bueno, me he quedado Solo me he quedado Solo me he quedado Con unición de pistola Venga, ya te he dado Te he dado la chota, tío Ahí, ahora sí No, no Venga, tío Elena, haz algo Por tu patria Aquí la inteligencia artificial De los compañeros Es... 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 Es como... ¡Hostia! Es como ver a un perro Intentar mordiéndose la cola Pues exactamente igual Aquí Elena Fisher Ni Zully Ni nada de esas cosas Te ayudan en ningún momento Del juego Ni de la hostia, vale Vale, vale Que me vas a disparar A mí La mirada del tigre A tu padre A la, a la, a la A la, a la, a la Tu casa con la mierda Ay, 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 ay Bueno, pero cuántos doy Pero cuántos doy ¡Hostia, puta! ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué ha sido el comitazo o qué? A ver A ver De aquí me voy a matar Por... ¡Hostia! Ya empezamos con las granaditas, tío Ya empezamos con las granaditas Ya empezamos con las granaditas Hostia, la puta que te parió En la cabeza te voy a dar En la cabeza te voy a dar No, no, no Ah, vale Uno menos ¡Uy! Venga ya, tío Ese es familia de Goku ¿Oíste el esquive que me ha hecho de la bala? Toma, toma, toma Ahí estamos ¡Uf! 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 ¡Uf, uf, uf, uf! Como los perros ¡Uf! ¡Uf! Bueno, si veis que le tengo la práctica cogida Es que antes de jugar en el aplastante Tiene que pasar el juego en difícil Y aunque en difícil no sea tan difícil como en el aplastante Es jubidamente difícil, ¿eh? En difícil yo he sudado sangre, ¿eh? Bueno Más o menos, ¿eh? Tampoco tan difícil como parece En el aplastante te quitan mucho más Venga, Elena Vamos Vamos, Elena Vamos, Elena Vamos, Elena Vamos, Elena Vamos, vamos, vamos Bueno, llevamos 19 minutillos Y ahí me lo vamos a dejar Porque estoy aquí ya con la delitación ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Que me he dejado aquí algo encendido Adiós, Elena Que me he dejado algo por aquí Que me he dejado algo encendido El microondas, el microondas me he dejado encendido, Elena Vamos a ver Hostia, ¿pero dónde me está? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué me están disparando? Si no me está ¿De dónde estás? Que no te veo A mi hijo ¿Dónde estás? Ah, que estás ahí Pero, Elena, quítate ¡Quita! ¡Uhú! ¡Uhú! En la ca... ¿Qué dice? ¿Te das la cabeza? Debería estar, ánimo Escupiendo sangre, tío Debería estar... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mama! ¡Mama! ¡Oh! 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 ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, me mataron ¡Hala! ¡Oh! ¡Lo estoy traspasando! ¡Soy un fantasma! Mira, ¿eh? ¿Te mueres? Y seguidamente eres un puto fantasma Porque lo he traspasado Porque lo he traspasado Vale, mira Me he dejado la espalda Me dejo la espalda Vale Aquí a la izquierda hay uno, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy Pero bueno Con las... Con las pistolitas Me está diciendo daño en el pecho a mí, ¿eh? Vale Se ha puesto... ¡Ay! Venga ya, tío Ahora sí Ahora sí te he pegado en la cara, ¿eh? Cabroncete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no lo veo ¡Que no lo veo, Lena! Que no lo veo ¿Dónde estás? Pero... ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás, cabroncete? Ah, míralo Ah, míralo Míralo ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, tu colleja! ¡Ay, tu colleja! ¡Ay! Te he dejado... Te he dejado reventado Vámonos Vienes siendo el cuello Y te lo he dejado bonito, ¿eh? Te lo he dejado rojo Rojo, pero rojo, rojo, ¿eh? Rojo... Rojo pasión Sí, por aquí Ah, vale, vale Esta parte también es jodidilla Pero mola, vale un huevo Aquí está el cochecillo El cochecillo del equipo A Vamos allá, venga, vamos Sí Ahí tiene el mamá verdadero ¡Sí! ¡Dinerito, dinerito! Esto no van a ser unas vacaciones Sé cuidar de mí misma Lo dudo Además, me debes una Bueno, sí que sabe cuidarse Sí que sabe cuidarse Solo la hija de putiña Sí que sabe cuidarse Porque... Bueno, hostia Vale, sí, sí Ya me acuerdo de esto Y muy bien Estamos sobre la pista Del tesoro perdido Del dorado Que nos ha traído A esta pequeña isla En mitad del pacífico ¡Sí! Vamos a mirar más de cerca Es otra isla La que estaban antes Ojalá seamos los primeros Es otra isla Obviamente Oye... Exacto, eso Esto debería evitar Que cambien de canal ¡Viva! Bueno, 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 bueno ¡Sí! Deja ya la maldita cámara Tenemos que salir ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo Muy bien Yo no aumento un avión Si sabe si hay paracaídas ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vais a morir todos! Espero que todavía funcionen Está... De la cámara La cámara, la cámara ¡Chica! ¡Salta puñetera! Yo estaría... Yo estaría acojonadísimo Hay poca altura, ¿no? Abre paracaídas, Elena, por Dios Tiene poca altura Yo diría que hay poca altura, ¿eh? Para abrir paracaídas Es gilipollas Tiene que saltar ¡Hala, tú! Así siempre igual, ¿eh? Así siempre igual Vamos, Drake Vamos, Drake Coño, vamos Acojonado Como estaría yo Vamos Vamos, Drake ¡Vamos! Yo digo que hay poca... ¡Oh, Dios! Un boquete ¡Pierda, pierda, pierda! ¡Ay! Se ha dejado ahí todo Las piernas, todo Bueno, se ha quedado enganchado Eso es peligroso porque te puede hacer daño En los hombros ¡Ay! Ya veis Te levantas, te encuentras eso ¡Vamos! ¡Qué susta! ¡Qué sustazo! Tiene que pegar Saltar tan de sopetón Con el avión ardiendo Una cojones Vamos Vale Tiene susto de que no se haya roto nada Porque aquí te rompes algo Seguro Mira, ese anillo que lleva Es más de lo que parece No en este juego Pero en futuros juegos Sí Lo que hayáis jugado Se ha venido que lo está dando Lo que no hayáis jugado Pues bueno, cuando lleguemos Pues lo veréis Y Bueno Los desconocidos intentan matarme Me dejó el mapa en un avión en llamas Elena ha desaparecido Más bien muerta Genial Un comienzo genial, Nate Bueno Vamos a dejarlo por aquí Por el episodio 4 Llamo 24 minuto 25 Creo que es 24 Y lo vamos a dejar por aquí La verdad es que juego este Por más que lo juego Mira que juego me lo habré pasado veces Pero por más que lo juego El juego me sigue encantando Porque es un juegazo, tío En serio Si tienen el PS3 Y no tienes ningún Un Uncharted Te recomiendo Que si te puedes pillar Baratito Lo compres Porque son unos juegazos Que te cagas Aparte el 2 y el 3 Tienen online Que bueno No han dado otro mundo Pero la historia De los 3 Uncharted Me encanta Y nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Que sepáis que el siguiente episodio Va a haber muchos enemigos Mucha acción Muchos cabreros seguramente Porque desde que pasa por aquella puerta Hay enemigos Así que Nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo No sé exactamente de qué será Este sábado o este domingo Habrá un vídeo informativo Para la semana que viene Porque tengo algo importante Que deciros La verdad Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un enorme abrazo Y hasta el próximo vídeo De nuevo Chao